Micaela Chauque Con la fuerza indígena nació una mujer indómita de finca Santiago. Micaela Chauque, sangre que le dio valentía para hacer de su arte candor, ímpetu de poder, escaricia que con su quena entrega al viento un pentagrama de pasión. Orgullo de nuestra raza, que rasga las notas del pasado, evolución cantarina al compás de su música natural. Canciones andinas son palomas que llevan su voz hacia los apus, con música de creación innata. Viaja por el mundo con su jayaya, notas que visualizan el paisaje de la quebrada de Humahuaca. Creadora de sicus con cañas, emporio de dulces arpegios, notas que fluyen en el río de su sentimiento. El carnavalito, bailecito saltarín, flor de la quebrada, contagiando burbujeantes emociones. Le autorizó el cóndor, el tañer de la quena. El sentir de su pachamama la iluminó a romper el esquema de género y salir con su música. Es sabia que alimenta las verdes hojas, jovencitas que saldrán como ella, con sus nostalgias o regocijos, tocando sicus, quenas y charangos, con sicures, mujeres que marcan su llegada. Micaela Chauque, rostro que sella la cadencia musical, las aves duplican su febril melodía. Autora y voz, Ada Fernández de Guillén, de Arequipa, Perú. Autora y voz, Ada Fernández de Guillén, de Arequipa, Perú.